¡Ay, señores! Comenzamos con lo que todos andan comentando. La campaña publicitaria que salió ayer es la que Jeremy Allen White, el novio de Rosalía, la que nos presentó Chiqui Bombón, sale muy sexy. En calzoncillo se le ve un cuerpazo bastante envidiable, pues las redes explotaron. ¿Y saben cuál fue la reacción de Rosalía? ¿Cuál? Bueno, le dio like. ¡Ay! Bueno, pero a ver, darle like a un hombre con el que ya se te ha visto caminando, hoy por hoy significa mucho. Ya están juntitos y muchos están comparando ya al Raúl Alejandro con Jeremy. ¿Quién tiene mejor cuerpo? ¿Quién es más guapo? ¿Cuál decisión fue mejor de la Rosalía? ¿Tú, Andrea, qué opinas? Yo opino, como lo dijimos anteriormente, cada quien tiene lo suyo. Él como borico, así, como con ese saborcito. Y el otro pues con ese cuerpazo que tiene y con la carrera que tiene. Ambos son muy exitosos. Jeremy le puede modelar y actuar y Raúl le puede cantar. Exactamente. Ella tiene opciones. Yo sé a nuestra amiga Rosalía. Pero según yo ya, Raúl, ya no es una opción, ¿no? No, ya no. Ya, ya, ya. Dieron cuenta la parte. Pero es prioridad a quien te tiene como opción. ¡Ay, guau! Andamos filósofos. Ando muy Jorge los 1H. ¡Ja, ja, ja!